Música Ya sabes, ¿eh? No hay apuro Esperá Quería hablar con vos ¿Hice algo que no te gustó? Qué gracioso No, quería invitarte Que un día de estos vinieras a mi programa ¿A tu programa? Sí, ¿por qué? ¿No te interesa? No, me sorprende la invitación No, me interesa, me interesa tu programa Como tenemos gustos musicales tan diferentes Quería que charláramos Compararlos, enfrentarlos Algo así tipo Beatles vs. Roringa Sí, no tan extremo Pero puede ser ¿Y por qué a mí, digo yo? Porque no hemos tenido lo que se dice Una relación pacífica, precisamente Porque te parecías mi hermano Alguna vez Él y yo teníamos Un programa juntos Y nos peleábamos Continuamente nos peleábamos Por qué tema era más copado O qué disco había roto los esquemas Además Porque sos un cabezaduro Porque no sabés callarte Y porque no tenés miedo ¿Miedo? ¿Quién te dijo que no tengo miedo? Hay una cosa En la que no te parecés a mi hermano Él luchaba por lo que quería ¿Vos cuánto tiempo más Vas a esperar para echarle los galgos a Gloria? ¿O estás esperando que se case con el gusanito bien vestido? ¿Ahora que te me estás poniendo casamentero como Palmira? Me estoy poniendo viejo No sé ¿Para qué me arreglo tanto? Siempre esperando la iniciativa del macho Podría tomar yo la iniciativa, ¿no? Y en busca del amor Y por qué no del placer Eso es lo que voy a hacer Laureano, prepárate ¿Hablas sola? Sí, ¿por? Yo también, formemos un gremio ¿Te vas? Todavía no Si no te molesta voy a buscar algunas cositas en internet ¿Me estás pidiendo permiso, Calderón? No, lo estoy informando, mi Lioli ¿Y qué clase de información? Acerca de un grupo de meditación zoofílica No, una cosa... No, no, está bien, no me des explicaciones Busca lo que quieras Aprovecha que Lola ligó novio Y se dejó de chatear A propósito ¿No la notas raro últimamente? Como... Con perfil bajo Sí, puede ser En todo caso no es la única persona que se está comportando extrañamente ¿Lo decís por Dante? Me invito al programa ¿De verdad? ¿Vas a ir? Busca lo que quieras Yo te dejo ¿A dónde vas tan apurada? ¿Tenés una cita? Menos averigua Dios y perdona ¿Llevas protección? Adiós No sé por qué pasa lo que me pasa Quizás sea la vejez Quisiera quedarme aquí en mi casa Pero ya no sé cuál es Sur o no, sur 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ho! ¡Ey! ¡Ho! ¡Gloria! ¿Qué te pasó? ¡Los hombres son una mierda! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.